bienvenidos a famous close up te comento que el que está enamoradísimo es tony costa que recientemente estuvo dejando saber que organizó una fiesta sorpresa para su novia evelyn beltran la cual él estuvo compartiendo incluso a través de las redes sociales con ciertas imágenes donde se podía notar la alegría de su novia por esta sorpresota que se lució el bailarín español y en esta fiesta pues tony por primera vez estuvo entonces compartiendo formalmente imágenes donde se veía al lado de su novia abrazándola pasándola divino pues disfrutando de todas las sorpresas que él le preparó allí tenían carteles con su nombre música amigos sorpresas también piscina para compartir y todo pues acompañado de un glamuroso pastel justo ese mismo día que ellos estaban haciendo toda esta celebración sorpresa pues también estuvo llegando a la ciudad de miami la mamá de tony costa llamada doña carmen que pues se vino directo desde españa y la gente se pregunta si es que se vino entonces a conocer a esta nueva nueva que tiene en la vida de su hijo pero aunque por ahora no se puede confirmar si se va a dar este posible encuentro lo cierto del caso es que doña carmen si se vino a la ciudad de miami con tal de compartir unos días junto a su nieta alaya que próximamente va a estar cumpliendo seis añitos y obviamente pues ella no quería perderse ni un segundo de la celebración al lado de su nieta y de compartir unos días muy especial con la pequeña por su parte si hay algo que ha dejado muy en claro a damari lópez es que lo más importante para ella es el bienestar de su pequeña hija alaya y ahora precisamente que por tema laboral ella tiene que viajar a puerto rico para cumplir compromisos con el programa hoy día pues quien mejor que encargarse del cuidado de la pequeña niña que su propia abuela es por esa razón que la puertorriqueña estuvo acudiendo en compañía de su pequeña hija al aeropuerto internacional de miami donde pues se encargó de recibir con mucha energía y alegría con los brazos abiertos a la mamá de tony costa quien se encargó entonces de llegar desde su país natal españa pudimos comprobar que fue una larga espera pero que valió la pena estar tanto tiempo en el aeropuerto porque finalmente a damari lópez y su hija se encargaron de reencontrarse con la famosa ya ya carmen y fue un encuentro realmente muy pero muy emotivo incluso tanto que a damari decidió pues capturar todo esto en una grabación a través de su teléfono celular que luego más adelante se encargó de compartir con todos sus seguidores como ella siempre ha sido tan abierta con su público así que nos toca ver si más adelante pues la ya ya carmen va a conocer a su nueva nuera pero mientras tanto va a disfrutar de unos días muy especiales al lado de alaya mientras que también tony celebra con su novia y adamari cumple esos compromisos laborales quiero saber qué opinan ustedes al respecto pero no duden suscribirse a nuestro canal por supuesto esto es famous close up